Hola que tal, mi nombre es Rodrigo Alvarez Las Martínez y esta es la evidencia para evaluar el estándar de competencia código IEC0575 el que es operación de máquinas de costura recta y over en este momento será la evidencia de la costura recta en primer lugar lo que se tiene que hacer para poder operar la máquina es limpiarla apoyándonos con una brocha para quitar todo el excedente de polvo y de telas o hilos que haya digamos que es la limpieza normal y general que se le tiene que hacer a la máquina tanto en la máquina como los porta hilos los pasa hilos la parte de arriba de la máquina tanto como la parte de abajo nos apoyamos también con un trapo y digamos que esta es la rutina que se tiene que hacer diario antes de comenzar a trabajar ahora procedo a llenar el carrete de hilo con el cual vamos a trabajar ponemos el hilo en el porta hilo lo pasamos por los platillos que le dan la tensión al hilo y procedemos a prender la máquina tenemos que dejar que arranque perfectamente el motor y en este momento se está llenando el hilo del carrete en el levanador de la máquina tomamos la bobina y colocamos el carrete en su lugar checamos que la tensión de la bobina sea la correcta ni muy floja pero tampoco muy apretada para que nos dé una costura correcta tomo el hilo de la parte de arriba lo coloco en el porta hilos y empiezo a ensartar la máquina esta es una guía de pasahilo esta es otra por los platillos de la tensión y por el gancho tirahilo procedo a colocar la aguja de la forma correcta que es con el canal y el ojillo de la aguja de forma transversal procedo a poner el pie prensatelas y a ensartar la aguja saco el hilo de la bobina de la parte de abajo y voy a proceder a checar mis tensiones y el largo de la puntada para ver si está bien en este caso estoy utilizando dos colores en contraste para que se pueda apreciar que la tensión de los hilos es la correcta que no está floja la costura de arriba ni la de abajo voy a proceder a contar cuántas puntadas tiene por pulgada me está pidiendo el ejercicio doce entonces es una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos es correcto el ejercicio me pide coser a un centímetro de la orilla rematando tanto en el inicio como en el final un cuarto de pulgada procedo a hacerlo quito el excedente de hilos y mido un centímetro la costura y los remates de un cuarto de pulgada para terminar el ejercicio tengo que volver a apago la máquina y tengo que volver a dejar la máquina como estaba quitar los hilos y darle una limpieza se vuelven acomodar los hilos como los encontramos y volvemos a limpiar la máquina con nuestra brocha por todas las partes donde pasa el hilo quitamos la bobina el carrete volvemos a limpiarnos el porta hilo el tirahilo y nos volvemos a apoyar con nuestro trapo de limpieza bajamos el pie prensatelas y con eso acabaríamos el ejercicio gracias gracias